Los análisis de los contextos económicos y financieros son del interés de todos, es por esto que la Universidad de Medellín renueva las instalaciones de su laboratorio financiero. Esto es el Info, no se muevan. El laboratorio financiero es un espacio donde unimos la docencia, es decir, la parte académica, la extensión y la investigación de la Universidad de Medellín. Acá entonces nosotros contamos con la disponibilidad para poder realizar todas las clases de los pregrados y de las especializaciones, de las maestrías y de los doctorados. Para eso realizamos entonces una nueva remodelación donde cambiamos todos los software e hicimos que el laboratorio fuera muchísimo más grande para que entonces tuviera una mayor capacidad. También tenemos la parte de extensión donde entonces ofrecemos a la medida de las necesidades a nuestras empresas y estudiantes capacitaciones de diferentes temas financieros, incluyendo riesgos, mercado de capitales y finanzas corporativas. También tenemos unos diferentes diplomados, cursos y seminarios y diferentes eventos organizados directamente por el laboratorio financiero. Con la ayuda de la plataforma que brinda el laboratorio financiero de la Universidad de Medellín se encuentran las bases necesarias para participar en el juego de la bolsa millonaria que brinda la Bolsa de Valores de Colombia, la BCC. Bueno, este juego principalmente nos acerca de manera real a lo que pasa en el mercado colombiano con todos los activos que se manejan en él. Tuve la oportunidad de quedar en el tercer lugar del concurso y fue una experiencia muy bacana ya que me dio la habilidad de entender no solo cómo se maneja el mercado colombiano sino también cómo es la influencia de este en el mercado mundial. Y en el laboratorio financiero tuve el apoyo de la plataforma y los conocimientos que se pueden adquirir acá. Estamos en el laboratorio financiero de la Universidad de Medellín. Acá los estudiantes de Ingeniería Financiera y todos los estudiantes de la universidad tenemos un espacio para desarrollar nuestras actividades que nos interesan en el mercado bursátil como también en todas las finanzas. Hasta hace poco el mercado fue remodelado, el laboratorio fue remodelado, le hicieron, le compraron nuevos equipos, todos son mucho mejores que los anteriores. Tenemos convenios con diferentes softwares, como lo es Bloomberg, un software muy bueno para conocer el mercado en tiempo real. Nos permite traer ponentes internacionales a que nos den charlas sobre el software y sobre el mercado en todo momento. Los estudiantes tienen cuenta personalizada en cada uno de estos softwares. Pueden estar aquí en cualquier momento con hacer la reserva en el Centro Docente de Cúmputo de la Universidad de Medellín. Y los profesores también tienen la oportunidad de entrar en el laboratorio para dar sus clases, teniendo en tiempo real también todos los datos que se necesitan para ello. De esta manera, el Laboratorio Financiero de la Universidad de Medellín, sede de la Bolsa de Valores de Colombia, hace parte de los laboratorios más completos y con las mejores instalaciones para observar y analizar día a día los fenómenos económicos y comprender los mercados de capitales. Esto fue El Info. Nos vemos luego. ¡Gracias!